Bueno, a todas las lectoras y lectores de Bravo, que nada, tenemos ahora en Fluke una nueva historia de Babi y H, de, bueno, un trocito de lo que pasó en Tres metros sobre el cielo, lo ha escrito Federico Mogliar, y el veintipico de enero, no sé si quiero que veinticuatro, sale a la venta Tres veces tú, la tercera parte de Tres metros sobre el cielo y te como van a ir de ti. Y bueno, esperemos que se haga una película dentro de un año o dos y podáis disfrutar de esta tercera parte. Y bueno, os mando un beso muy fuerte.